Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hermoso viernes hemos tenido en los mercados financieros, en la bolsa argentina, en los Estados Unidos, en Bitcoin, las cripto, todo ha subido. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Bitcoin en este momento, hasta dónde llegó. Ayer en el vivo nos escuchaste a Daniel, a Martín, a Fran, a mí, hablar de las posibilidades de Bitcoin, esas posibilidades de rebote que tenía, ese pullback dentro de la estructura bajista en la que viene. Bitcoin está cayendo, sí, eso no hay dudas, pero ha tenido una muy buena recuperación. Tenía que llegar a un punto clave, en minutos está por cerrar la vila diaria, así que bueno, nada, quise grabar este video para que lo veamos junto y repasemos un poco. Vamos a hablar un poquito también de lo que es el S&P 500, vamos a hablar de acciones argentinas y de los comportamientos que está teniendo el mercado, que no ha perforado la tendencia, los mercados siguen siendo alcistas, Bitcoin es alcista, el S&P 500 es alcista, la bolsa argentina es alcista, ayer vimos empresas como Mercado Libre es alcista. Y recordás siempre lo mismo, ¿no? Cuando vos tenés un mercado alcista y el precio comienza a bajar, empieza a caer, no te asustes, no se rompió nada, te está dando la oportunidad de compra y te la viene dando. En muchos activos de los que vamos a ver, la compra ya pasó. Vamos a comenzar con el gráfico de Bitcoin. Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Gráfico diario, hoy vemos el movimiento, es un movimiento de más del 7%, exactamente a este punto es del 6.82 y hasta hace un ratito 7.62% al alza. Bitcoin volvió a testear las zonas de 63.300 dólares y en este momento está a minutos de cerrar la vela diaria en 62.800 dólares. Le habíamos pedido ayer que Bitcoin tenía esa posibilidad alcista de llegar a 62.000 dólares y que debíamos de cerrar por encima de ese nivel. Bitcoin se mantiene en la estructura bajista, sigue totalmente bajista, la estructura es de un canal descendente, pero como te vengo diciendo una y otra y otra vez, a mí me enseñaron que en los pisos del canal, por más que sea bajista, se compra. Yo en los pisos del canal compro, en los pisos del canal compro. Si después el precio, desde el punto alto, retrotrae y me limpia, me saca, que me saque, no tengo problema, después vuelvo a entrar, pero me protejo. No me pierdo la oportunidad, no me pierdo la oportunidad, porque esto sigue siendo tendencia. ¿Cuál tendencia? La tendencia que venimos trayendo de mediano y largo plazo. Bitcoin sigue en tendencia alcista y lo que está haciendo es un movimiento correctivo. Un movimiento correctivo que no está rompiendo la tendencia, por lo cual aprovecho el movimiento correctivo. Y más si fuera una persona que no tuviera nada de Bitcoin. Si yo no tengo nada de Bitcoin, estoy obligado a comprar. Estoy obligado a comprar. ¿Y por qué? Porque me lo perdí antes y tengo que aprovechar cualquier baja que me presente el activo para poder reincorporarme. Claro, lo que pasa es que viene el miedo y cuando viene el miedo, uno, si no tiene en cuenta, no tiene en cuenta esas emociones de anularlas, no tienen claro por qué está comprando el activo, por qué quiere comprar el activo, obviamente que no lo va a hacer. Y que cuando Bitcoin pase la zona, si Bitcoin, por ejemplo, miren dónde está, rompiese el canal descendente. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y los 50.000 dólares? ¿No era que nos íbamos a 50.000 dólares? Ey, ¿por qué? ¿Por qué estamos acá arriba de vuelta? Estamos acá arriba, otra vez tratando de romper, porque Bitcoin sigue con una tendencia alcista. No se rompeó la tendencia. Te estaba dando la pauta para que entres, como por ejemplo hicieron tantas empresas. Y que si entras y el precio se devuelve y se cae más abajo, tenés la opción de protegerte, porque entraste cuando nadie lo quería, o bien, compras de vuelta más abajo. Ya no pensaste, hiciste el famoso DCA, que es lo que venimos hablando en este canal. Toda persona que no tenía nada de Bitcoin tenía que empezar a hacer su DCA. Y que cada vez que se encontraron un número 5 adelante era compra. Anoche lo volvimos a repetir, Bitcoin estaba a 58.000 dólares. Y les dije, el que no tiene Bitcoin, ey, es un buen punto, está en punto de compra. No esperen a que Bitcoin vuelva a testear los 62.000 dólares. Claro, ¿no? Si falla, lo compra abajo. Y sí, si falla, sí, se va a caer, obviamente, si está en un tramo bajista. Pero la verdad es que, ¿qué pasa si rompe? ¿Qué haces? No, bueno, pero no lo veo. Bueno, me parece perfecto, no lo ves. Bien, si Bitcoin llegara a romper el lunes, el domingo, nos lo encontramos en 70.000 dólares, no te quiero escuchar que me digas, che, ¿puedo comprar Bitcoin? Porque lo volviste a dejar pasar. Otra vez el tren se te fue. Ahora, si se cae, decime dónde hoy, por ejemplo, los que compramos Bitcoin, dónde vamos a perder si se cae. Nosotros tranquilamente podemos proteger la inversión. Lo puedo proteger hoy, lo puedo proteger ayer, anteayer, incluso hasta acá. Mirá, los que compraban el 61.000 dólares pueden proteger su inversión si quieren. No hay forma de perder. Se pueden hacer tantas cosas entrando en las bases. Tantas cosas. Entonces, me parece que hay que tener un poquito en claro cómo funciona el activo, ¿no? Desde el punto de vista del análisis técnico, la teníamos clara. Podemos hablar de noticias. Sí, noticias hubo. Hoy hubo noticia. Retornos de los bonos de Estados Unidos caen a mínimos de varias semanas tras datos de empleo más débiles de lo esperado. Hoy, todo lo que fue mercado de riesgo, todo lo que es renta variable, prácticamente todo subió. Hasta la bolsa en China subió. Todo subió. Y los pesimistas, ¿dónde están todos los que nos decían que esto se iba al tacho? Que se acabó. Ayer te hablaba de lo que era la bull ramp para quienes había terminado y para quienes comenzaba. Y que lo que te iba a hacer el precio acá arriba justamente era eso. Te iba a tratar de limpiar del piso. Lo que venimos hablando una y otra y otra y otra vez en los vivos. Te van a manipular. Van a tratar de sacarte tus papeles. Van a tratar de sacarte tu Bitcoin. Queda en vos cómo te proteges. Queda en vos si accedes a que te lo saquen. Queda en vos si querés entrar. Recordá que yo no te estoy dando ninguna recomendación de inversión. Yo lo único que te estoy diciendo es lo que yo hago y cómo veo los mercados. Por lo cual, Bitcoin recuperando. Sí, muy bien la recuperación, pero sigue todavía presentando la estructura bajista. O sea, simplemente hay que protegerlo. Nada más. Esperar. Lo que acá se pierde es tiempo de última. No sé si voy a meter short, long. No me interesa. Acá arriba no sé qué va a pasar. Algunos me preguntarán, che, ¿y ahora puede bajar? No lo sé. Yo lo único que sabía es que ahí abajo había que comprarlo. Y lo dije. Yo ya otra cosa no sé. Ya está. Yo ya hice la jugada. Esto es un juego por plata. Yo ya jugué. Ya está. Ya está hecha la jugada. No me interesa si acá sube, si baja. Ya la hice la jugada. Como te dije ayer, la mejor inversión es ayer. Ayer fue la mejor inversión. Ayer se entró. Pese a todo el escenario posible bajista que tiene desde el punto de vista técnico, dio una posibilidad. Dio expectativa. Dio una chance. El que tomó la chance y jugó a la expectativa, proteja. Es lo único que le puedo decir hoy. Y espere. Acá senta y se me ríe de cuando digo la palabra expectativa. No sé por qué le da gracia. Me voy a ver, por ejemplo, acciones como Mercado Libre, que lo vimos ayer. Ayer muchos me preguntaban por Mercado Libre. La verdad que hermosa. Y dijimos, ahí se entra. Yo no sé. No tengo el diario del lunes lo que iba a pasar hoy. Pedazo de gap se metió Mercado Libre. Pedazo de suba. Yo no tengo el diario del lunes. Yo lo único que veo son patrones, estructuras técnicas. Y a mí, ayer, hablándolo con Dani, en vivo, me gustaba. A Dani le gustaba. Y ahí era punto de entrada. El que venía de antes, bienvenido sea, porque iba a ir a cerrar la zona de agotamiento anterior. Mirá lo que hizo el precio. Pedazo de gap. Entonces, ahora el problema lo va a tener el lunes el que está afuera y quiere entrar en Mercado Libre. Porque tiene que contarle el gap y el precio. La zona de la mecha. ¿Dónde dejó la mecha? Ese va a tener un problema. Y ahí arriba yo no te puedo decir si entrar o no. Porque yo te lo dije allá. Ya, hoy acá no se puede hacer nada. Ya venís adentro. Ya venís adentro. Viene muy, muy bien. Es más, no les presenté que lo tendría que haber hecho con Bitcoin. Fue con volumen. Ya está. Viene hermosa. Ahora tiene que mantener. Mirá cómo viene el descenso de volumen. Y cuando rompe la zona, rompe la estructura, entra con volumen. Mantiene, acelera. No hay nada más que hacer ahí. Ahora cuida, esperar. Proteger y esperar. Tomar ganancias si no querés esperar. El lunes se verá. Vamos con, por ejemplo, el SP500. Dijimos, caja. Ahí vamos a buscar nuestra primera pausa. Nuestro primer rebote. Cierre de gap. Perfecto. No era un gap de arranque para mí. Por eso me pareció que generalmente el mercado va y los rellena. En el caso de presentar el agotamiento, me pareció que era prudente esperarlo ahí. Y empezar a ejecutar. Que el índice. Sí, podés ejecutar el índice si operás en el mercado de Forex Long, por ejemplo. ¿Short? No. Short tenías que jugártela antes. No tenías nada que te marque para entrar en punta de mecha. Sí tuviste estructuras para ingresar, ¿no? El que quiso jugar en short. Pero acá, yo preferí compras. Preferí Long. En Forex, por ejemplo. Y ahí estoy. No es el gran movimiento, el mejor de todos. También presenta su gap. Y eso es de acuerdo a los datos de desempleo de hoy. Van a decir. La estructura técnica me estaba marcando que estaba en zona de rebote. Entonces, ahí arriba ya no puedo hacer nada. Ahí a lo sumo, cobro o espero. Protegido, pero espero. No puedo hacer más nada. Me voy a ver el Merval. ¿Qué hacemos ahora en el Merval? Porque el Merval sigue subiendo. Te dije, cada vez que me preguntaste. Me acuerdo cuando cayó. Te digo, en la caída se compra. No querés comprar acá. Porque era muy arriesgado. Me parece perfecto. Yo ahí no compré tampoco. Esta vez ahí yo no compré. Sino que yo esperé. ¿Esperé qué? Que rompa y confirme. Yo entré en la confirmación. Acá entré yo. En ese... Vamos a redondear el número. En 102. Ahí entré yo. Y ahí venía comprando las empresas que quería. Aluar. Vima. Cresud. Banco Hipotecario. Miles. De empresas. Miles no. Pero bueno. Las que quería comprar. Pampa. Las que quería comprar. Las que me daban la figura técnica para poder seguir comprando papeles. Y espero. Y cuando llegó la pausa. Che, Leo se pinchó. ¿A dónde se pinchó? ¿A dónde se pinchó? Te dije. Está descansando. Está testeando. Los últimos tres vivos les dije lo mismo. Es ahí, eh. No esperen a que rompa porque se les va a ir. Dicho y hecho. Se fue. Definitivamente se fue. Está. Ya se fue. Voló. Básicamente la palabra es esa. Se voló. Ya estamos más cerca del target que de lo que era la pauta. La correctiva. ¿Te acordás? Mirá si llega a acelerar. Porque el target técnico es lo mínimo que puede llegar. La verdad que. Solo queda proteger. Y empezar a tomar ganancias. El que quiere tomar ganancias. Y el que no. Sigue esperando. Y va cargando posiciones a medida que el gráfico le vaya dando entradas. Me voy a ver. Nier Protocol. Una de las altcoins que venimos hablando en el canal. Y que ayer justamente les dije cuál era la mejor jugada que había visto en estas últimas 48 horas. Les dije. Vendí gran parte de mi portafolio de altcoins. Que no estaban mal. Estaban bien. Pero preferí por ver cómo estaba el mercado. De la estructura técnica que tenía el mercado. Dije. Che. ¿Para qué voy a tener tan diversificado el portafolio? Si todas tienen el mismo patrón. Tengo que buscar la que mejor se desenvuelve. Agarré. Vendí esas. Y las puse en Nier Protocol. Aumenté más la tenencia de Nier Protocol. Nier Protocol. Pude adquirirla nuevamente en la zona de 5,70. 5,80. Hoy. 48 horas después. 24 horas después. Desde ayer. Nier Protocol subió un 18%. En dólares. ¿Qué me queda a mí por hacer? Protegerme. Tomar ganancias si quiero. Si me parece correcto. Esperar. Pero la jugada ya está hecha. Ya no tiene entrada Nier Protocol. Está en punto de ruptura. Nadie entra en la ruptura. Ahora, si sos trader, sí entras. Pero yo estoy hablando de todo lo que es el portafolio de Spot. En Spot ya está hecha la jugada. Ya se compró lo que se quería comprar. Ahora se espera. Puedes protegerlo si querés. Pero no. Eso queda en cada uno. El perfil de inversor que tenga. Ethereum también. Un poquito más lenta. Sigue en la estructura de baja. Igual que Bitcoin. Pero de los 2700, 2800 puntos salió. Y ahí vamos. Esas flechas que ven acá. Porque hoy yo lo estaba explicando en la academia. Esas flechas son las compras. Lo único que nos queda hacer de última es esperar. Pero fíjense. Es el mismo procedimiento. Sí, viene cayendo. Viene cayendo. Está en una estructura de baja de corto plazo. Perfecto. ¿Eso me habilita a mí a solo venderlo? ¿A solo especular la baja? No. En los pisos la compro. Compro en los pisos. El activo responde. El otro día, por ejemplo. Alguien había comprado en su momento en la zona de 3200. Me dijo, ¿qué hago? Porque se veía que venía la baja. Le dije, che, mirá. Vamos a cargar las órdenes. En 2900, 2800. Porque se viene una baja. Che, pero pará, Leo. Yo compré en 3200. ¿Qué hago? Protégelo. Lo vendo. Protégelo. Porque si yo me equivoco y no baja, vas a vender algo que después cuando suba, me vas a decir, boludo. Acabás de decirme que venda y esto está subiendo. Entonces, ¿te protegez? Mejor si no baja. Si ya tenés. Ahora, si baja, te salís y compras de vuelta cuando te dé patrón. ¿Qué pasó? Lo protegió. El precio bajó. Y llegó al punto nuevo de compra. Hoy, esa misma persona tiene un precio de compra. No en 3200, sino que en 2800 y 2900. Hoy está protegida a la espera de que Ethereum pueda salir de la estructura bajista que tiene de corto plazo. Pero recordemos algo. Ethereum también viene alcista. Viene trabajándose en un corredor alcista, al igual que Bitcoin. Lo que no me gusta es el volumen. Realmente no me está gustando el volumen, ni en Ethereum, ni en Bitcoin. Por eso soy cauto y protejo. Porque no me está gustando lo que estoy viendo. ¿Puede pronunciar a la baja de vuelta? Sí, puede hacerlo. Porque por el momento simplemente es un rebote. Las que presentaron mejor rendimiento hoy fueron las acciones, el mercado tradicional. Pero en las cripto, lo que tenemos en este momento es un rebote por el momento. Y no ha roto nada. Ha salido muy bien y recuperado un muy buen precio. Y hemos tenido buenas ganancias. Entonces, como cierre final, me parece que hay que tener en claro lo siguiente. El que tiene ganas de cobrarse porque le gustó esta ganancia en el corto plazo, está viendo un 8 al 13% en dólares de ganancia, en menos de 24, 48 horas, y quiere cobrar, parece perfecto. Nadie, ninguna comitente, como decimos en la bolsa, nadie se enojó por tomar ganancias. Nadie lloró por ganar. Ahora, lo que sí, si el precio se te va, entonces, ¿para qué querés tomar ganancias? ¿Qué objetivos, qué tiempos de inversión tenés? ¿Por qué entraste? ¿Dudás de tomar ganancias? Protégete, entonces. Protégete, no te dejes perder. Porque no hay nada peor que venir ganando, querías tomar ganancias, no las tomaste porque sentís que por ahí puede seguir subiendo, tiene chances, y después al otro día se te dio vuelta. Ahí vas a gritar hasta en arameo. Así que bueno, nada, quería dejarles este análisis antes de cómo veía el mercado, cómo queda para mí, antes de que inicie el viernes a la noche, sábado, fin de semana, donde uno descansa, hay que descansar también en los mercados un poco, y particularmente yo protejo. Para mí Bitcoin sigue totalmente alcista, ha llegado a la cota baja de lo que era su movimiento correctivo, no me está gustando lo que veo en la zona de volumen, no me gusta la figura, pero bueno, no quiere decir que por eso no lo compro, sé lo que es Bitcoin, sé cómo funciona, trabajo este mercado todos los días, y por algo lo compré. Si cae de acá, no me interesa perderlo, porque no lo voy a perder. Voy a salir tranquilo. A lo sumo perdí tiempo. Y para los que dicen, bueno, hubieras metido un short, en los futuros, a ver, estamos hablando de spot, acá no estamos hablando de trading, estamos hablando de inversiones. En los futuros, en los futuros es otra la historia, y en los futuros, uno gana a la suba y a la baja. Particularmente yo, voy a descansar de operar en los futuros. Me parece, ya vengo acertando bastante estos movimientos, y no sé, nadie puede tener el 100% de efectividad. No vaya a ser cosa que me quiere entusiasmar, y meterle un short en cualquier lado, y justo me toque un stop. Prefiero descansar, tener un patrón más limpio, porque acá el único trade que valió la pena fue el long, y lo dijimos anoche. Estaba marcado en el gráfico, se los marqué. Yo ya no, ya está. Hoy no especulo en los futuros. Por mí que el precio haga lo que quiera. Yo lo espero protegido. Gente, muchísimas gracias, un abrazo enorme, buen fin de semana, suscríbanse si no lo están, denle al botón me gusta y a la campanita, espero que les sirva este contenido, que aprendan, y que vean cómo también trabajo en los mercados. Que sigan muy bien.